Con el objetivo de preservar y crear conciencia sobre la conservación del medio ambiente, la empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta, ESMAR, realizó la jornada de recolección de residuos sólidos Plugins, actividad que combina el deporte con la responsabilidad medioambiental. En esta oportunidad, la iniciativa se realizó en Taganga, donde se retiró un total de 3.2 toneladas de basuras de las quebradas secas del corregimiento, en la jornada, participaron más de 50 voluntarios, quienes lograron retirar de Taganga un total de 3 toneladas de residuos ordinarios y 200 kilómetros de aprovechables. Hoy estamos en una actividad con la empresa ESMAR para hacer la limpieza de las quebradas, ya que se encuentran bastante, bastante mugres y esto nos afecta todo el sistema. Inclusive, todas estas basuras van al mar y vamos a ver una afección más grande. Entonces, hoy tenemos que aplaudir a la empresa que nos está prestando la ayuda, a toda la ciudadanía en general, a todas las comunidades que hoy se vinculan a este gran proceso y queremos hacerlo no una vez, sino muchas veces para mantener los sitios limpios. Se destacó la participación de entidades como ATESA, Ejército Nacional, CAIMEC, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Organización de Recicladores Sol Naciente, Indurot, Azotenderos, Ediles, la Junta de Acción Comunal de Taganga y la comunidad en general, quienes se sumaron a la iniciativa para promover el amor por el cuidado del medio ambiente. Con estas acciones que adelanta la ESMAR, en conjunto con los voluntarios que se sumaron por una Santa Marta más limpia, se evita que gran cantidad de desechos lleguen a mares y ríos y que terminen contaminando la biodiversidad de nuestros ecosistemas.